buenos días señoras y señores hoy en día ya estamos de regreso aquí en el lago y pues como se dan cuenta estamos en otra lanchita yo sé que esta está más fea que la que la que uso normalmente y pues más simple pero pues el plan de esta era venir a calarlo primero antes de meterle dinero o pintura o lo que sea porque en realidad esta va a ser este va a ser mi proyecto para para mi pesca de torneos en jump boats que quiero empezar a hacer es una serie de torneos que se hacen en puros lagos o reservas en aguas que solamente se pueden tener motores eléctricos o barcos eléctricos y pues si este es este va a ser el esqueleto el que yo quiero usar y hoy en día lo traje para asegurarme que no estaba liqueando que ahorita no tenemos ni una gota de agua acá atrás entonces es muy bueno eso y pues ya que estábamos acá afuera pues dije más pues dije me voy a traer unas dos cañas tengo un top water y tengo un fluke no sé si pueden ver ahí son los únicos dos señuelos que tengo no tengo ningún otro señuelo si pierdo esos me quedo sin pesca me vine muy ligerito tengo mi caja de las cosas de mi cámara y todo eso pero aparte de eso no tengo nada entonces vamos a ver a ver si podemos conseguir unas mordidas y si no pues ya lo que se vino a hacer que era chequear esta lancha que flotara y que todo estuviera bien pues eso ya se hizo entonces quédense conmigo señores si captura unos peces pues ustedes lo van a ver y si no pues nos vamos a ver allá en la casa ya cuando empiece a trabajar en esta lancha gracias señores tengo unos señores oh se me fue estaba grande tengo unos señores tengo unos señores creo que es un alligator gar señores te un ¿Qué pasa? 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 Tengo unos señores Ese está bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a dejar esta mamalona aquí ir y a seguirle Man, qué manera de mojar la lancha nueva Y aquí está, aquí está el señuelo de la suerte Man, ese estaba en menos de... Ese estaba en menos de un pie de agua y ahorita ya miré otro pescado Y el segundo Y el segundo, este ni cuenta Si ven, si ven los bagres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vean otra señores, está chiquito habían como siete de estos chiquititos bueno pues ya es la segunda lovina nada para presumirles pero ya por lo menos ya salieron dos déjame tirarle otra vez yo pensé que eran yo pensé que eran bluquio uno de unos señores es chiquito es un bluquio miren nomas y lo tienen a boca lo tienen a boca eh para que no digan que aquí nomas los ando sacando de de la panza está bueno señores hay uno más grande hay uno más grande siguiendo nada no puedo creer este está como de dos libras una cora más o menos pero les juro que mire uno grandísimo vean la chulada y bien agresivos estos me voy a quedar calladito ahorita porque voy a ver si puedo sacar otro bueno vamos a ver vamos a ver bueno señores como han visto pues si si nos dio suerte hoy en día con la nueva lancha man finalmente capturamos unos peces en la cámara porque ayer vine a pescar y también fue un día muy bueno creo que capturé como siete y se me olvidaron mis mis cámaras de gopro y pues no pude grabar pero hoy en día vine a otra parte del lago aquí ando en el lago lanier y pues las he encontrado me he encontrado pues solamente he capturado tres lobinas he capturado una un pez lagarto y también he perdido como unos dos tres pescados por ahí pero pues ya 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 por lo menos ya salió la cuota ahorita ya lo que salga ya va a ser ya va a ser extra última cosa quiero que me ayuden a nombrar este este barco esta lancha que va a ser para los torneos ya tengo una idea yo quiero nombrarlo la pulga pero quiero que ustedes me ayuden que me que me den unos nombres que les gusten a ustedes para ver si me animo con ese o si no si les gusta la pulga por favor déjenlo en los comentarios abajo y otra vez gracias a los que van entrando al canal yo sé que en este canal ando para arriba y para abajo con lo que estoy subiendo pero pues a veces la pesca no no está a veces la pesca no está muy buena que digamos y pues le tengo que cambiar tengo que hacer otras cosas y también pues basado en lo que yo hago que a veces compro lanchas y las vendo y todo eso pues se me ha hecho muy fácil cambiar de lanchas cada cuando entonces por eso realmente si han estado viendo mi canal desde el comienzo han visto que yo cambio lanchas cada cada 3 4 meses espero que esta cuando la arregle ya sea la única que voy a hacer para esos torneos porque es mucho trabajo andar metiéndole mano de obra todos accesorios todo 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 nueva carpeta esta lancha ocupa todo al 100% entonces si quieren ver ese video de lo que viene siendo arreglando esta lancha el restoration por favor déjenme saber para para grabar todo el contenido así como lo vaya haciendo otra vez gracias a los que vayan entrando al canal gracias por su apoyo gracias por todos los likes y espero que les guste esto ahí nos vemos hasta la próxima